Y en coincidencia con la visita a la isla del presidente de Vietnam, Guyen Suan Phu, el Ministerio de Salud de ese país aprobó la importación y uso de la vacuna cubana Abdala contra la COVID-19 para administrarla en condiciones de emergencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.